Se volvió Navia, Navia que la va colocando otra vez al centro y ahora para que trate de buscarla Rojas, trata de irse pero ya le cerraron el camino y con falta que le cometen a Mucho Trigo, se va a cobrar el tiro libre para el equipo de Perú. Tarjeta amarilla para Ricardo Rojas, camiseta número 16 en la selección de Chile, infracción contra Darío Mucho Trigo, el número 11, el volante de la selección peruana. Repetición de la jugada para que no quepa duda de que hubo la falta, ojo el balón adentro, gol, 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 gol. Gol de Perú, gol de Perú Maestri, Flavio Maestri, el número 9, de sorpresa cuando teníamos la repetición de la jugada, ganó una pelota y salió señalando su número diciendo yo merezco la titularidad, yo la merezco señoras y señores, Flavio Maestri, número 9, gana Perú 1 por 0. Ahí estaba el centro de Roberto Palacios, la llegada de Flavio Maestri, el jugador que por mucho tiempo estaba por fuera de la selección, claro estaba lesionado. Ahí estaba el cabezazo, no le alcanzó Nelson Tapia y dejetó la apertura de la cuenta en los primeros minutos de este segundo tiempo para el conjunto peruano. Sí señoras y señores, se volteó muy bien como verán ustedes en la repetición, cabezazo abajo donde el arquero logra palmotear la pelota, pero con la potencia que lleva no logra controlarlo y miren ustedes como se muestra. Ponce es el hombre que sale dominando el balón desde atrás, se la devuelven en el 1-2, trató de meterla, lo coloca por la derecha, ojo que va con todo el equipo peruano, Zamorano, Zamorano en el área, la vuelve un poquito a la derecha, tocó al marco adentro, gol, gol. Gol, chileno, Reinaldo Navia, Navia con el número 11, Navia con el 11, empata el partido en una jugada que se vio venir desde el medio campo, jugada toda de Zamorano y sin tener nada de envidia ni ser egoísta, coloca el balón un poco a la derecha para que su compañero Navia la meta al arco y se empata el partido a esta altura. Apareció la dupla en el juego asociado, Iván Zamorano, Reinaldo Navia, el goleador de los tecos, dos hombres que están en el fútbol mexicano, uno en los tecos, el otro en el América. Le llevaba a Pizarro pero le cerraron el camino y le tocaron el balón a la raya final a servicio de portería, o mejor de tiro de esquina a favor del equipo de Perú. Es el séptimo de Perú en este partido, el séptimo minuto 26, Roberto Palacio desde el costado izquierdo, el capitán peruano. Listo para cobrar Palacio, el balón elevado, el cabezazo, adentro, gol. Gol peruano, gol peruano Andrés Mendoza, Andrés Mendoza número 16, tanto fue el cántaro al agua que hasta por fin se rompió. Andrés Mendoza había amarrado algunas ocasiones de gol y aquí con creta de cabeza, se va arriba la selección de Perú nuevamente frente a Chile, dos por uno. Ahí estaba el cabezazo de Andrés Mendoza, el centro de Roberto Palacio, saltaron todos, ahí conectó Andrés Mendoza, quedó parado Nelson Tapia, el autogol también, pero la pelota iba dentro del pórtico. Un cabezazo certero, fuerte, seco de Andrés Mendoza para este 2 a 1 de Perú frente a Chile. Repetición de la jugada, el zaguero intentó sacar ese balón del fondo, mejor cuando llevaba trayectoria, pero ya estaba adentro. Y pese a que la tocó, el gol se lo da a Andrés Mendoza, que el vuelco impulsó la pelota definitivamente. Un cuerpo quitó el hombre que llegaba a quitarle el valor, otra vez la va entregando a la izquierda, jugada buena del equipo de Perú. Señoras y señores, aquí va con todo, peligro, el medio, gol. Gol. Gol de Perú. Repite Claudio Pizarro, el número 18, pero la jugada se produjo toda desde la izquierda. Y una jugada espectacular que vamos a ver en la repetición. Y es el 3 a 1 ahora a favor de la selección peruana. Ahora sí apareció Claudio Pizarro, era el gol que le faltaba a este hombre que había estado muy cerca. La cacheteó solamente en ese centro de Hidalgo, sobre la salida de Nelson Tapia para descretar el 3 a 1 para Perú. Buena la jugada por el sector izquierdo, aparece el goleador y la cambia de palo al palo izquierdo de Tapia para conjurar este 3 a 1. Pero merecido por lo que ha hecho Perú, ha sido más ofensivo en este segundo tiempo. Y ahí está la celebración de Claudio Pizarro. Y se pone la mano, se pone la mano.